Saludos, bienvenidos a un video más. En el día de hoy vamos a estar discutiendo sobre todo lo que tiene que ver con instalación, remoción y manejo de paquetería en lo que es el sistema de Red Hat Enterprise Linux 8 o cualquier variante de este sistema operativo, entiéndase Rocky Linux, Alma Linux, CentOS, etc. Vamos a estar manejando lo que es paquetería, aprender un poco de lo que es RPM, de lo que es Jume, de lo que es DNF y todo lo que tiene que ver con paquetería en este sistema operativo que se usa la mayoría del tiempo en servidores. Vamos a estar hablando de RPM, vamos a ver unos ejemplos aquí. Vamos a estar utilizando el mismo wiki que utilizamos anteriormente. En este wiki incorporamos información que tiene que ver con el manejo de paquetes, en este caso pues RPM y DNF que son los dos programas que vamos a utilizar en este video. Lo primero que vamos a empezar es a trabajar con RPM directamente, conocer qué es lo que hace RPM y cómo nosotros podemos interactuar utilizando RPM. Ok, como nosotros hacemos un listado de los paquetes RPM que tenemos instalados en el sistema, pues para eso vamos a utilizar el comando RPM-QA. Ese comando nos va a desplegar una lista grande de todos los paquetes que tenemos instalados en el sistema. Podemos ver aquí que yo estoy talpiando el comando RPM-QA que significa Query All, o sea, haz un search de todo lo que está instalado. Ok, y ahí tenemos la lista de todos los paquetes que están instalados, ok, en la máquina de nosotros actualmente. El comando RPM-QA que significa Query All, ¿verdad? Espacio Pype, le damos un grep a la palabra Python, él nos va a desplegar toda la paquetería que tiene que ver con Python. Si hacemos lo mismo especificándole un nombre de un paquete, por ejemplo, vamos a ponerle aquí BI, que es el editor, pues ahí nos va a dar todo lo que tiene que ver con BI. Ahí no tenemos nada con BI ahora mismo, así mirenlo ahí, tenemos ahí BI BIM Minimal. Si ustedes quieren obtener información de un paquete en específico, el comando sería RPM-Q y el nombre del paquete. Ok, que en este caso yo estoy utilizando BIM-Minimal. Otra información que podemos obtener a través del comando RPM es JUM-QI y el paquete BIM Minimal. Ese comando nos va a desplegar información detallada de ese paquete. Por ejemplo, la versión, el release, la arquitectura, el size, la licencia que utiliza ese software, etc. Como ustedes pueden ver ahí desplegado en la pantalla, tenemos desplegado toda esa información. Ahora, si yo quiero hacer un listado o que el comando RPM me haga un listado de los archivos que ese paquete va a instalar cuando se ha instalado en mi máquina, pues yo voy a usar el mismo comando, lo único que le elimino la I por la L. La I por la L y nos va a dar un listado de los archivos que ese paquete va a instalar en nuestra máquina. Ok. Ok, otro comando que podemos utilizar es RPM-QC. Y el nombre del paquete nos va a desplegar lo que es la información de los archivos de configuración. ¿Qué archivo de configuración está disponible en ese paquete? Ahora, si nosotros queremos hacer un listado de lo que es los manpages, los manpages son manuales que explican la función de un software. En este caso, pues, ahí estamos viendo que el comando QD, o sea, RPM-QD, nos despliega el listado de los manpages que contienen información del software que estamos indicando, ¿verdad?, en el comando. En este caso, estamos utilizando BIM Minimal. Si, por ejemplo, yo le digo RPM-QA, vamos a darle un grep aquí a Batch. Vamos a ver. Ok, ahí tenemos Batch. Batch es un Login Shell, que es uno de los defaults casi siempre en las distribuciones de Linux. Login Shell significa un terminal de comando. Y ahora mismo nosotros estamos logueados en Batch. Ok, entonces, si yo quiero tener la información de los manpages de Batch, pues yo le voy a dar QD Batch. Y ahí ustedes ven toda la gama de información que tiene, o los manpages que tiene Batch, porque Batch, pues, incluye diferentes tipos de comandos. Ahí ustedes pueden ver todos los comandos que incluye Batch. Ahí pueden ver CH, SET, RETURN, READ, LOGOUT, EXIT, ENABLE, un sinnúmero de manuales que tienen información de los diferentes comandos que incorpora la terminal Batch. Otro comando bien importante, aquí podemos ver que es el comando RPM-Q-Scripts. Y ahí le damos aquí, por ejemplo, Batch. Vamos a ver. El comando RPM-Q-Scripts nos va a desplegar los comandos que utiliza el paquete cuando se instala. Por ejemplo, si tú vas a crear un paquete RPM y tú especificas una instrucción que va a correr ese paquete cuando se crea o cuando se instala, pues ese comando nos va a desplegar esos comandos que ejecutó ese paquete. Por ejemplo, vamos a suponer que yo voy a crear un RPM de una aplicación que yo creé. Y yo quiero que esa aplicación, pues, cree un usuario, agregue ese usuario, ese grupo, etc. Pues eso es prácticamente lo que se conoce como un script de ejecución de comando que el programa Batch ejecuta cuando se instala. O sea que el comando RPM-Q-Scripts nos está desplegando algunos comandos que ejecutó el programa Batch cuando se instaló. Otro comando bien importante es el que nos lista los cambios que se le han hecho a ese programa. Eso es lo que se conoce como un changelog. Y nos va a desplegar el historial de cambios de ese paquete. Por ejemplo, aquí podemos ver que Batch tiene un historial de bastante tiempo, ¿verdad? Y vemos el del 1997. Ese paquete tiene un historial bastante largo porque es uno de los programas que incorpora Linux desde sus comienzos. ¿Ok? Otro comando que nos despliega la información. Vamos a ver aquí. Ok, ahí yo tendría que entonces descargarle un paquete de RPM para yo poder obtener esa información. Vamos a ver aquí. Download HTTP. Ok. Ok, otro comando que podemos utilizar, pero esto ya es con paquetes que tengamos descargados en nuestra máquina. Ok, que nosotros podemos ejecutar ese comando con un paquete que está localmente en nuestra máquina. Por ejemplo, yo tengo aquí ahora mismo un paquete que es HTTP. Y yo puedo desplegar la información de ese paquete. Por ejemplo, le puedo decir RPM-Q-P, el nombre del paquete o del archivo. Ese comando me da a desplegar la información de la documentación que tiene ese paquete. O sea, lo que vimos ahorita con el RPM-Q-D. ¿Ok? O sea, que menos Q-D que utilizamos ahorita con el BIM-MINIMAL. Ok, es lo mismo que utilizarlo aquí con este paquete. O sea, que el Q-D. Este comando que está aquí, que es el Q-D. Espacio BIM-MINIMAL. Es lo mismo que ejecutar este otro comando con un paquete que está físicamente en nuestra máquina. Recuerden que este paquete HTTP no está instalado. El BIM-MINIMAL sí está instalado. Esa es la diferencia. Este otro paquete RPM no está instalado en nuestra máquina. Pero también podemos desplegar la información utilizando este comando. Otra cosa que podemos desplegar también es lo que es los archivos de configuración. ¿Ok? Ahí tienen los archivos de configuración que nos va a proveer el paquete HTTPS cuando sea instalado. Otro comando que podemos utilizar es el "-L", que nos va a hacer un listado de todos los archivos que ese paquete va a instalar. ¿Ok? O sea, que el "-D nos despliega la documentación, el "-C nos despliega los archivos de configuración y el "-L nos despliega todos los archivos que va a instalar. ¿Ok? También podemos decir aquí o escribir scripts, "--scripts", y va a ser lo mismo que vimos ahorita con el comando RPM-Q, "--scripts". Y el nombre del archivo, por ejemplo, en el caso que hicimos ahorita, ¿verdad? El ejemplo que hicimos ahorita fue con batch. Y ahí nos va a desplegar algunos comandos que ese paquete tiene incorporado cuando se instala. Esas son unas instrucciones que el creador del paquete incorpora en el archivo para cuando se instala ese programa sean ejecutadas esas instrucciones. Lo mismo lo podemos hacer con un paquete que no está instalado utilizando este comando. ¿Ok? Todos esos comandos están aquí documentados en el wiki. También podemos hacerle el changelog, desplegar el changelog. ¿Ok? Lo mismo que vimos ahorita con RPM, lo podemos hacer directamente con un paquete que no está instalado. Recuerden que la diferencia en ambos casos es que un paquete está instalado y el otro no está instalado cuando lo tenemos físicamente. ¿Ok? Y vamos a ver también con el menos i cuánto espacio puede o va a ocupar ese paquete cuando se ha instalado. Ahí ustedes pueden ver lo que es el size. Yo puedo hacer aquí un pipe y un grep a size. Y ahí me va a decir cuánto va a ocupar en kilobytes ese archivo cuando se ha instalado. Ok. Y entonces vamos a suponer que yo quiero instalar ese RPM. Vamos a utilizar el comando RPM-IVH y el archivo. La i significa install, la v significa verbose, que nos va a dar el output completo de cuando se instala el paquete. Nos va a desplegar todo lo que está haciendo el software o lo que está haciendo el Packet Manager cuando esté instalando el software. Y el h nos va a desplegar la barra de proceso de instalación de cuánto por ciento ya va instalado. Ok. Vamos a utilizar este comando y a ver qué pasa. Yo entiendo que nos va a dar un error porque la mayoría de estos paquetes necesitan dependencias. Ok. ¿Lo ven? Mírenlo ahí. Ahí nos está diciendo el Packet Manager. Nos está diciendo, mire, necesitan las siguientes dependencias para poder instalar este programa correctamente. Ya nosotros vimos el error que nos dio de dependencias. ¿Cómo nosotros vamos a resolver ese problema? Ahí es que entonces entra Jun, que es el que se va a encargar de resolver las dependencias del paquete. Que nosotros queremos instalar. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero utilizar el Jun para instalar ese paquete que yo tengo aquí descargado. Casi nunca tenemos un paquete físicamente descargado en la máquina. A menos que sea un software de un tercero. Por ejemplo, un Oracle, IBM, DB2 o algún paquete específico que nos dé un suplidor para nosotros instalarlo en la máquina. Pues nosotros en este caso tenemos descargado un HTTP que es el servidor Apache que ya viene en Red Hat. Se utiliza mucho en Red Hat. Y en este caso, pues lo vamos a instalar utilizando Jun. ¿Cómo nosotros instalamos un paquete utilizando Jun? Un paquete que está localmente en nuestra máquina. Pues vamos a utilizar el comando DNF local install y el nombre del software. Ahí prácticamente, él nos dice Mira, este software necesita las siguientes dependencias que se van a instalar. ¿Estás de acuerdo? Y tú le dices sí o no. Ahí te va a estar preguntando abajo sí o no. En este caso, yo no le voy a decir que no para que ustedes vean. Le voy a decir aquí "-y", para que no me pregunte si sí o no. Instala por ahí para abajo. Entonces lo que va a hacer es, se va a conectar a la internet, va a descargar esas dependencias y va a instalar ese programa. ¿Ok? Es bien sencillo. Utilizando Jun es bastante sencillo. Vamos un poquito hacia abajo aquí en el manual, en el wiki. Para que ustedes vean. Ok, si nosotros queremos instalar un paquete que no está instalado. Lo primero que yo les recomiendo cuando ustedes instalan un sistema operativo como Red Hat, CentOS, whatever. El que sea, ¿verdad? Si sea CentOS, si sea Alma Linux, Rocky Linux, el que ustedes prefieran. Lo primero es, vamos a actualizar todos los paquetes que tienen instalado el sistema operativo. ¿Cómo nosotros hacemos eso? Pues vamos a escribir aquí, DNF. Es bien importante que ustedes sepan que Jun es lo mismo que DNF. Actualmente, en el caso de Jun, es lo mismo que escribir DNF. Jun fue reemplazado por DNF en la versión 8 de Red Hat. Ya la versión 8 de Red Hat trae incorporado el manejador de paquetes que se conoce como DNF. Ok, vamos a utilizar DNF para actualizar todo lo que es el sistema. DNF update. Espacio menos Y para que no nos pregunte si queremos sí o no. Nosotros vamos a actualizar todo el sistema. Eso es lo primero que tenemos que hacer cuando instalamos un sistema Red Hat. En nuestra red, en nuestra máquina, en nuestra casa, en donde sea, donde ustedes instalen un sistema Red Hat. Lo primero que vamos a hacer es actualizar el sistema completo. Eso lo vamos a hacer utilizando el comando DNF espacio update menos Y. Ahí nos está, el sistema está mencionando que va a hacer una instalación de 6 paquetes y va a hacer un upgrade de 198 paquetes. O sea, que eso es para que ustedes vean qué tan importante es esa actualización. Que tenemos ahí 196 paquetes que necesitan actualización. Eso puede incluir las actualizaciones de seguridad, actualizaciones regulares. O sea, que es bien importante actualizar el sistema siempre. O sea, siempre, constantemente, vamos a tener updates y tenemos que aplicarlo. ¿Qué hace DNF? DNF lo que hace es conectarse a un repositorio que tenemos configurado. Y descarga todos esos paquetes a nuestra máquina local. Una vez descargado, pues utiliza el comando RPM para instalar todos esos RPMs que él descarga. ¿Ok? Esas son todas las dependencias que necesita cualquier programa que está instalado o cualquier programa que vamos a instalar. O los programas que fueron incorporados nuevos. A lo mejor hay un update que incorpora algunas dependencias nuevas. ¿Verdad? Por ejemplo, vamos a suponer que Apache, el que tenemos instalado, necesita unas dependencias. La actualización nueva necesita unas dependencias que no están instaladas. Y el sistema lo que va a hacer es descargarlas y luego instalarlas. ¿Ok? La actualización va a depender de la velocidad de tu internet, ¿verdad? En todas esas descargas. Y pues una vez sean descargadas, se instalan en la máquina. Y la velocidad de todo lo que es el proceso va a depender también de la velocidad de tu máquina, del procesador, de cuántas memorias tienes instalado tu sistema, del disco duro, si es un disco duro mecánico o si es un disco duro sólido. Todo eso va a depender y va a redundar en el performance o en la velocidad en que la máquina instala todas las actualizaciones. También va a depender del repositorio donde se está descargando, ¿verdad? Si el repositorio está muy saturado, si el repositorio está cerca de nuestra localización. Por ejemplo, en el caso de CentOS, Fedora y todas estas distribuciones, pues tienen diferentes repositorios, lo que se conoce como espejos, en diferentes países, ya sea en Estados Unidos, en África, en Asia, en Europa, etc. Inclusive aquí en Puerto Rico hay algunos repositorios, en la Universidad UPR. Si utiliza un repositorio que está más cerca de nosotros, pues obviamente la descarga va a ser mucho más rápida. Aquí ustedes pueden ver que ya él descargó todo y ahora está actualizando e instalando todo lo que son la paquetería. De todas esas actualizaciones. Una bajer verifica que los paquetes que descargó son auténticos porque esos paquetes están firmados por una llave privada, ¿verdad? Que tiene Alma Linux, en este caso Alma Linux, que es el que genera esos paquetes. Si hay algún paquete que no machea con esa llave privada o con esa firma, pues el sistema te va a dar un error. Mira, este paquete no machea con la llave privada tal que fue firmado, etc. ¿Ok? Eso es bien importante. Una vez ya termina, él lo que hace es confirma que todo está bien, corrige algunos archivos de configuración, algunas reglas de ese Linux. Y nada, ya una vez él instala todo, pues estamos ready o estamos listos para instalar cualquier paquete adicional. Yo lo que hago siempre, que el sistema actualiza todo, yo le doy un reboot al servidor para verificar que no haya algún update en el kernel. Porque recuérdense que el kernel, cuando se instala, hay que refrescar ese kernel para que se apliquen esos cambios. O sea, que si nosotros hacemos una actualización del sistema completo y el sistema actualizó el kernel, pues es importante hacer un reboot de ese servidor, para que ese kernel refresque y se utilice la versión nueva que se instaló. Aquí vemos cómo está instalando diferentes cosas y corriendo algunos scripts que es lo que yo les mencioné, que cada RPM o cada paquete tiene su script o sus instrucciones que son incorporadas en ese paquete. Y pues ese script se ejecuta cuando se instala el RPM. O sea, ya sea crear un usuario, crear un grupo, añadir alguna instrucción de crear un archivo, remover algún archivo existente, cambiar alguna configuración. Todo eso lo hace cuando se instala el paquete. A la misma vez también hay instrucciones cuando se remueve el paquete. Por ejemplo, si yo voy a remover el Apache, el usuario que creó cuando se instaló Apache, pues también se remueve, se remueve su usuario y se remueve el grupo cuando tú remueves el paquete de Apache. ¿Ok? O sea, que es bien importante que ustedes conozcan qué instrucciones hace ese RPM cuando se instala y cuando se remueve. Ustedes ven que ya va instalando diferentes paquetes y corriendo algunos scripts que ejecutan esos paquetes. Y ahí ustedes ven que ya va por 402 paquetes e instrucciones. ¿Ok? Eso no significa que son 402 paqueterías. Eso significa que son 200 algo de paquetes y 200 algo de instrucciones. Que ejecutó algunos scripts, algunas instrucciones, etc. Ok, ya termino de instalar todas las actualizaciones. Entonces lo que yo voy a hacer ahora para que no haya ningún issue. Vamos a darle un reboot al servidor. Vamos aquí a darle un reboot. Escribimos el comando reboot. Y el sistema va a hacer un reinicio. Y ahí entonces va a ejecutar nuevamente todo el sistema operativo. Va a iniciar con todas las actualizaciones que hicimos nosotros en el sistema. Nos logueamos otra vez con el usuario reboot. ¿Ok? Y ya nuevamente estamos aquí en el terminal. Volvemos aquí al tutorial que estábamos utilizando de Jun. Ok, entonces. Para nosotros instalar un paquete que no está instalado en nuestra máquina. Ya vieron que lo primero que hicimos fue escribir Jun o DNF. Espacio update. Espacio menos Y. Que va a hacer una actualización completa. De todas las aplicaciones que tenemos instaladas en el servidor. Ok, pero si no tenemos un paquete instalado. En la máquina. ¿Cómo lo vamos a hacer? Utilizando DNF. Pues vamos a utilizar el comando. DNF install http-manual. Menos Y. Para que no nos pregunte. Si queremos instalarlo sí o no. Ok. Ese paquete ahora actualmente no está instalado en nuestra máquina. Y lo vamos a instalar utilizando ese comando. Ahí lo va a instalar. Lo descarga. Y lo instala en la máquina. Ok. Podemos confirmar que el sistema instaló el paquete. Utilizando uno de los comandos que ya habíamos discutido anteriormente. De RPM. RPM-Q. Y. De info. Y el nombre del paquete. Httpd-manual. Y ahí tenemos la información del paquete. Ok. Si yo quiero remover ese paquete que instalé actualmente. Yo le puedo escribir aquí. Junt. Remove. Http-manual. Y le voy a escribir menos Y. Para que no me pregunte. Si quiero realmente borrarlo. Sí o no. Yo le voy a dar menos Y. Y él no me va a preguntar. Y ahí lo removí. Ahora yo puedo. Yo trato de ejecutar este comando que ejecuto ahorita. RPM-QI. Y me va a decir. This package is not installed. Ok. This package is not installed. Ok. Otro comando bien importante. Que podemos utilizar. En el caso de que ustedes quieran descargar. Un. Un RPM de algún paquete específico. Por ejemplo. En el caso de este. Que vimos ahora. Si yo quiero descargar. Por ejemplo. El http-manual. El RPM solamente. Le escribo aquí. DNF. Download. Y el nombre del paquete. Recuerden. Como yo les dije ahorita. O les mencioné ahorita. DNF. Es lo mismo. Que escribir Y. O sea. Que no hay una diferencia. De tu escribir Y o escribir RPM. Actualmente. Es lo mismo. Estás ejecutando el mismo comando. En versión 8 de Red Hat. DNF. Es lo mismo que YUN. Es lo mismo. Ejecutar cualquiera de los dos comandos. O sea. Que si ustedes ejecutan YUN. O DNF. O si me ven a mí. Que ejecuto YUN. Al igual que ejecuto DNF. Pues no va a haber ninguna diferencia. Es lo mismo. Ambos comandos. Ok. Entonces. Otro comando. Que podemos utilizar. Para chequear. Las actualizaciones. Que tenemos en el sistema. Podemos decirle aquí. DNF. Check. Guión. Update. Actualmente. No tenemos ninguna actualizaciones. Porque ya ustedes vieron. Como yo actualicé todo. Con el comando DNF. Espacio update. Espacio menos Y. Si tuviéramos alguna actualización. El sistema nos va a dar un listado. De esas actualizaciones. Ok. Otra función que tiene YUN. Es unos grupos. Que tiene incorporado el sistema. A través de. El packet manager. Que son grupos que instalan. Por ejemplo. Vamos a suponer que tu quieres instalar el gráfico. Que tu quieres instalar la virtualización. Pues todo está. Agrupado. En diferentes grupos. Que esos grupos. Tu los puedes listar. Utilizando el comando. DNF. Group. List. Ahí ustedes ven. Los diferentes grupos. Que existen en el sistema. Ok. Si tu quieres hacer un. Un listado de un grupo específico. Por ejemplo. Información. Obtener información de ese grupo. Tu puedes escribirle el comando. DNF. Group. Info. Y el nombre del grupo. Entre comillas. Ok. Yo le voy a decir aquí. Server. With. GUI. Bien importante. Escribirlo. Como aparece. El nombre. Como aparece en el listado. No puedes escribir un nombre. Que sea diferente. Y ahí nos va a desplegar. Todo lo que va a instalar. Ok. Ahí va a instalar. Diferentes mandatory groups. Y optional groups. Ok. O sea que. Al nosotros instalar. Este. Este grupo. Pues el sistema va a instalar. Todo lo que es el gráfico. Incluyendo. Algunos grupos adicionales. Yo lo. Ahora mismo. No tengo ningún gráfico. En esta máquina. Si yo quisiera instalar. El gráfico completo. Pues yo voy a utilizar. Ese comando. Vamos a utilizarlo. Para que ustedes vean. Jume. TNF. O Jume. Cualquiera de los dos. Install. Server. With. GUI. Y le damos. Menos Y. El sistema va a empezar. A descargar. Un montón de paquetería. Ahí estamos viendo. Que son. 954 paquetes. Esos. 954 paquetes. Pues vamos a dejarlo descargando ahí. Y actualmente. Pues va. Lo que va a hacer es. Descargar todo eso. Una vez descargado. Lo instala todo en nuestra máquina. Una vez de. Instala todo. Esa paquetería. Pues vamos a tener. Incorporado. Nuestro gráfico. Ok. Esa es la. La forma más fácil. De instalar el gráfico. Utilizar. Los grupos. Esos grupos. Pues nos despliegan. La información. Podemos ver la información. Con el group info. Instalarlo. Con el group install. Ok. El sistema va a tomar. Un poquito de tiempo. En lo que descarga. Todos esos programas. Obviamente. Va a depender. Como les dije ahorita. De la velocidad. Que ustedes tengan. En el. En el internet. Porque todos esos paquetes. Son descargados. Desde el internet. Va a depender. De la velocidad. Que tenga tu máquina. En el caso de procesador. Y memoria. Y del disco duro. Que es el que va a estar trabajando. El que va a estar trabajando más. El que más va a estar trabajando. Es el disco duro. Porque es el que va a utilizar. A desempacar esos paquetes. Y va a utilizar el espacio. Del disco para instalación. Ok. 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 Yo no lo voy a hacer esperar a ustedes aquí en el video. Yo lo voy a adelantar. Una vez el sistema actualice. Pues ustedes lo van a ver ya una vez finalizado. Ya tenemos la instalación finalizada. De toda la paquetería. Que tiene que ver. Con el server. With GUI. Que fue el grupo que nosotros seleccionamos. Para instalación. Aquí. Pues para nosotros poder hacer. La prueba. Necesitaríamos rebotear el servidor. Yo entiendo que no necesitamos. Rebotear el servidor completo. Vamos a verificar. Vamos a darle un restart aquí a System Start GDM. Vamos a ver. Ahí lo tienen. Ahí subió el gráfico. Yo lo que hice fue System Control Espacio Start Espacio GDM. Que vendría siendo el Login Manager de Genome. Aquí entonces entraríamos como root. Y el usuario. El password. Obviamente no es recomendable nunca entrar como root. Pero yo no tengo ningún usuario creado actualmente en el sistema. Y ahí ustedes pueden ver que ya he instalado todo lo que es el gráfico. Ok. Yo lo que haría aquí es buscar el terminal rápido. Lo abro. ¿Verdad? Aquí sale un Getting Started. Que es la primera pantalla que nos da una breve introducción a lo que es el espacio del desktop. Todo lo que es las aplicaciones y demás. Ok. El terminal. Pues yo lo que voy a hacer aquí es crear un usuario. User Add. Vamos a suponer que se llame Carlos. Y vamos a ponerle un password. Carlos. Y vamos a ponerle ahí Red Hat. Salimos de aquí. Y vamos a loguearnos con ese usuario. Vamos a darle un Logout. Perdón. Vamos a seleccionar al usuario aquí. Y le damos Logout. Ahí estamos nuevamente. Ahora sí vemos el usuario. Entramos la contraseña correcta y entramos al sistema. Ahí está. Ahí estamos ya en el gráfico. O sea, ya ustedes vieron cómo podemos instalar el gráfico. Utilizando el comando que ya nosotros vimos. Que sería Group Install entre comillas Server with GUI. Ok. Y ahí ustedes obtendrían el gráfico. Completo. Aquí ya una vez estamos dentro del terminal. Nos tendríamos que loguear ahora como root. Para poder entonces ejecutar cualquier comando. Para loguearse como root en un terminal. Pues obviamente es el comando su espacio menos. Para entonces caer en el terminal de root. Y si yo le escribo aquí el comando who am I. Pues entonces el sistema me va a decir que soy root. Ok. Otros comandos que estamos viendo aquí en el wiki. Que podemos utilizar con Jun. Este ya lo vimos. Que es actualizar el sistema completo. Aplicarle todo lo que son los updates. Si nosotros quisiéramos ver actualizaciones de seguridad nada más. Podemos utilizar el comando dnf update info list sec. Que significa seguridad o security. También podemos hacer una búsqueda de una aplicación en específico. Vamos aquí un poquito agrandar este terminal. Para que ustedes puedan ver mejor. Yo le voy a escribir dnf espacio search. Y le voy a decir aquí este. Por ejemplo le puedo hacer una búsqueda de nano. Que es un editor de texto. Y ahí ustedes van a ver. Que el editor de texto está disponible. Si yo quiero instalar ese editor. Yo le escribo aquí dnf install. Y el nombre del editor. En este caso se llama nano. Y le escribo menos y al final. Y el sistema me está diciendo. Nano is already installed. O sea que ya nano está instalado en nuestra máquina. Ok. Podemos confirmar también aquí. RPM menos QA. Que fue el comando que ejecutamos. En el principio del tutorial. Grep. Y entonces le voy a decir nano. Se supone que ahí nos despliega también. La aplicación de nano. Y la versión. Esto que ustedes ven aquí. El primero viene siendo el nombre. El que está en rojo acá. El segundo viene siendo el release version. El tercero viene siendo el release version. De la distribución. En este caso de alma linux. Lo siguiente viene siendo. La versión del sistema operativo. En este caso viene siendo basado en el 8. Que es enterprise 8. Y en lo último viene siendo la arquitectura. En este caso es x8664. Que es una arquitectura AMD64. ¿Ok? Ok. Otra cosa que podemos hacer es. Hacer un dnf list. Y ahí nos va a desplegar. Todos los paquetes que están disponibles para instalar. Si nosotros solamente quisiéramos desplegar. Los paquetes instalados. Pues utilizamos el mismo comando. Pero al final le agregamos. Install. Install. Y ahí vamos a ver solamente los paquetes instalados. ¿Ok? Por ejemplo. Si nosotros quisiéramos hacer un list. Y verdad. Escribir un paquete en específico. Por ejemplo. Vamos a poner Zamba. Pues vamos a desplegar. Zamba nada más. Todo lo que tiene que ver con Zamba. Si aquí yo le escribo. Install. Espacio pipe grep Zamba. Pues tenemos ya instalado. Ustedes pueden ver que tenemos ya paquetería de Zamba instalada. ¿Ok? Otro comando bien importante. Si yo quiero ver las dependencias de Zamba. Yo puedo decirle aquí. Dev list. Y por ejemplo. Este paquete. Ahí nos va a desplegar. Las dependencias de ese. De ese paquete. ¿Ok? Si nosotros quisiéramos ver la cantidad de paquetes. En números que tenemos instalado en la máquina. Podemos utilizar esta combinación de comandos. List install. Pipe. WC. Menos L. Ahí vemos la cantidad de paquetes que tenemos instalada. Ahora. Si nosotros le quitamos el install. Ahí vamos a dar. Ahí nos va a dar el resultado de la cantidad de paquetes que tenemos disponibles para instalar. O sea que tenemos 7043 paquetes disponibles para instalar. Y alrededor de 1370 paquetes instalados en nuestra máquina. Otra opción que tenemos con DNF es el DNF info y el nombre del paquete. Por ejemplo. En este caso podemos decir aquí Zamba guión common. Y es lo mismo que nosotros ahorita vimos con el comando RPM-QI. Y el nombre del paquete. Ven que es lo mismo. Mirenlo ahí. Es lo mismo comando. Ahí los están viendo. Otro comando bien importante que podemos utilizar con DNF es DNF history. El DNF history nos va a desplegar todo el historial de comandos que hemos utilizado con DNF. Por ejemplo DNF history. Aquí nos va a desplegar los comandos de instalación y remoción de aplicaciones que nosotros hemos ejecutado. Al igual que los updates. Por ejemplo ahí ustedes ven el número 7. Que el número 7 está especificando que fue cuando utilizamos para instalar los updates al sistema. También vemos el group install que instaló 972 paquetes. Ok. Ahí ven el historial completo de lo que hicimos a través del comando DNF o Jun. Y podemos hacer un undo y un redo. Que lo que hace es deshacer y rehacer. Ok. Por ejemplo si yo quiero hacer un undo. Deshacer. Le escribo aquí DNF history undo. Y ahí le voy a dar al 11. El número 11 lo que hizo fue instalar el paquete HTTP guión manual. Y si yo le doy un undo lo que va a hacer es removerlo. Ahora si yo le doy nuevamente al comando. El mismo comando pero en vez de undo le doy redo. Pues va a ser nuevamente a instalar el paquete. O sea lo va a rehacer el comando. Y el comando undo deshacer. Ok. Es bien importante que sepan de ese comando. Si nosotros quisiéramos desplegar todo el log del comando DNF. Podemos utilizar el archivo barlogdnf.log. Ese archivo va a contener todo el historial de comandos que hemos utilizado con DNF o con Jun. Si queremos desplegar solamente el final del archivo. Pues usamos menos F. O menos N la cantidad de líneas que queremos desplegar. Por ejemplo 10. Ok. Aquí ustedes ven el comando DNF list updates. Nos va a desplegar todos los updates que hay disponibles para nuestro sistema. En este caso pues no va a desplegar ningún update. Porque ya nosotros los aplicamos. Tenemos aquí otro comando bien importante. El caché del sistema. Pues a veces ocupa bastante espacio. Cuando vamos a hacer o añadir un repositorio nuevo. Recomendamos que hagamos un clean al caché del DNF. Y volver a recrear ese caché. Por ejemplo vamos a suponer que yo quiero hacer un clean del caché de los paquetes. Ahí hacemos un clean. Obviamente no tenemos nada. Si queremos hacer un clean completo. Le damos clean all. Eso va a remover todo lo que tiene que ver con el caché de DNF. Ahora si nosotros ejecutamos entonces ahora makecache. Pues el sistema va a hacer ese caché nuevamente. O sea ese caché contiene toda la información y toda la configuración que tienen los repositorios que nosotros tenemos configurados. Por ejemplo la lista de paquetes. La lista de los updates. Etcétera. Ok. Por ejemplo vamos a suponer que nosotros estamos buscando. Que paquete provee un comando específico. Si yo quiero buscar que paquete contiene un comando o un ejecutable específico. Yo puedo utilizar el comando DNF what provides kemu-info. Kemu-img. Ok. Ahí lo tienen. También lo podemos usar para una librería en específico. Que yo le puedo decir aquí. Lib. Std. C++. .so. .6. Y ahí tienen. Cuál es el paquete que contiene esa librería en específico. Otro comando que utilizamos también. Que por ejemplo. Vamos a suponer si yo tengo unos paquetes que yo quiero descartar cuando hacemos un update completo al sistema. Yo puedo decirle exclude. Que excluya unos paquetes en específico. O sea que yo puedo decirle a DNF. Mírame, excluyeme estos paquetes específicos. Por ejemplo. Le puedo decirle aquí. DNF-exclude. Es igual a PHP. Y le pongo aquí un asterisco. Para que el sistema no actualice nada que tenga que ver con PHP. Update. Eso sería todo por el tutorial de hoy. Esperemos que les haya gustado el contenido. Si tienen algún comentario. Déjenlo saber en la cajita abajo de los comentarios. Le pedimos por favor que se suscriban. Que compartan el contenido. Le den un like. Para que el sistema de YouTube siga recomendando este video a otras personas. Será hasta un próximo video. Hasta luego.